Los operativos de la Policía Nacional aquí en esta ciudad de Moca serían buenos si no se maltrataran a los ciudadanos. Es que ellos salen a la calle a maltratar ciudadanos inofensivos. En vez de llevarse e investigar a los que deben hacerlo, buscan personas que están en el trabajo y le dan galletas, golpes. Es el caso del niño del barrio vio de Puerto Rico, donde se mandó asustado, porque ya no es a la delincuencia solamente que se le mande, sino a la policía. Asustado se mandó, ellos lo agarren y le caen a galletas a un niño. Eso es violación a los derechos fundamentales de la Constitución. A los niños no se les puede dar, a los niños se les da ejemplo. Porque aparece el código de niños y niñas y adolescentes. Entonces los operativos policiales aquí en Moca, en vez de adelantar, de frenar la inseguridad ciudadana, lo que hace es que agrava la situación con los maltratos policiales en la calle de Moca, donde nadie puede salir porque no está en suspenso a que sea agredido o maltratado. Por esa policía que anda violentamente en la calle, violando todos los estamentos constitucionales y de ley, de lo que está dictaminado en los códigos, de que hay que respetar las leyes y los tratados y los derechos fundamentales de la persona. Bueno, así yo creo que con esos operativos así, el coronel de aquí está mal. Y todo, entonces las autoridades deben reunirse con esa policía, porque ya no son policía que se le puede llamar, sino son leones, grotescos, que anden en la ciudad a dar galletas y palos, como si estuviéramos en una gestapo de dictadura y en los tiempos pasados del río oeste. Así es que nosotros repudiamos la actitud de esos operativos aquí en Moca, de esa manera maltratando a los ciudadanos y ciudadanas.